¡Crazy Love! ¡Crazy Love! Este loco amor Todo por este amor Quiero sentir cerca de mí este loco ¡Crazy Love! 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 Everything's wrong Heaven above Set me free From this crazy love Oh, de amor Oh, oh si que loco Oh, oh si, oh si que loco Oh, oh, oh si que loco Oh, oh si que loco